Hola, shhh, ahora que la voz misteriosa no está por aquí voy a aprovechar para grabar el vídeo rápido. Comenté por Twitter hace unos días que me he enganchado ahora a Juego de Tronos y de que estamos viéndola en el proyector en toda la pared. Que de verdad que yo sigo alucinando con esto. Míralo este, el meñique. ¡Ah, meñique! Y joder, ahora entiendo el revuelo con esta serie. A mí me pasa una cosa y es que cuando algo está como muy presente no me apetece. Como por ejemplo Breaking Bad. Yo Breaking Bad empecé a verla y no seguí. No porque no me gustara, sino yo que sé, pues la dejé. Y claro, como todo el mundo está Breaking Bad, Breaking Bad, pues no me apetece verla. Y con Juego de Tronos me pasó eso exactamente. Mierda, está llegando la voz misteriosa. ¡Hola! Nada, estaba aprovechando este momento de pausa para grabar el vídeo de hoy. ¿Qué te parece? Ayer no grabé vídeo. Me parece espléndido. No grabé vídeo, pero grabé cuatro gameplays. Fíjate lo que te digo. ¡Ah! Una cosa que os quería comentar. En el canal de gameplays ahora estoy haciendo Minecraft y GTA básicamente. Y me apetece un montón hacer una serie de un juego y completarlo. Es decir, lo que nunca he podido hacer en mi canal. Pero estos vídeos serán especiales porque serán tipo 20-25 minutos de gameplay de un juego pasándomelo, ¿vale? Entonces, como pronto me va a llegar Beyond, me apetece mucho hacerlo de Beyond, porque... ¿qué pasa? ¿Tenía algún pelo de pena? ¿Uno solo? No sé. La cosa es que a mí me apetecería hacerlo de Beyond, porque es que tengo unas ganas de jugar a este juego increíbles. Pero me gustaría que vosotros también me dijerais. ¿Os apetecería ver una serie de Beyond? ¿O de... me podéis decir cualquier otro juego que queráis ver una serie? Es decir, de principio a fin hacer el juego. Y me lo voy a proponer porque es un reto. Me propuse hacer vídeos diarios y lo estoy consiguiendo. Fallando algún día, pero como ya te dije, tengo el sábado de Comodín. ¿Sabes? Voz misteriosa. Yo quiero que hagas un gameplay del Tetris. ¿Sí? Sí, también te lo tengo que dejar en un comentario. Sí, pero tienes que dejar en el comentario. Lo que pasa es que ahora con Google Plus no sé si vas a poder. ¿Por qué no? Porque están muy tocapelotas con esto. A Google Plus y los comentarios que si marcan como spam lo que les da la gana. Puedes poner enlaces externos. No hay límite de caracteres, creo. Bueno, es un pitote lo de los comentarios ahora. Un percal de la parra. Pero bueno, lo que os decía. Me gustaría que me propusierais en los comentarios, a ver si podéis, si queréis que haga Beyond o que me propongáis cualquier otro juego. Si veo que hay un juego que es súper botado y no lo tengo, pues me lo compro y juego. A ese nivel de querer hacer una serie estoy. Está bien formulada esta frase, ¿verdad? Sí. Vale. Fin, creo que poco más por hoy. Quería que me ayudarais a elegir un juego. A mí me apetece hacerlo de Beyond. Pero bueno, yo os escucho, como siempre. ¡Hame caso! Sale tu cabeza, sale tu pelo pelirrojo. Y bueno, ahora mismo estamos súper enganchadas a Juego de Tronos, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué serie estáis enganchados vosotros? ¡Calla! ¡Calla! Os sugerí Orange is the New Black como os... ¡Oh no! ¡Perdón, perdón, perdón! Como sería la que engancharse que está muy guay. Lo he dicho, dejadme en los comentarios los juegos a los que queráis que juegue. Y prometo que haré la serie. O sea, es como un reto que me he marcado yo misma. Ya lo he dicho, o sea... Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es que lo voy a hacer. Podéis dejar un like también, es bienvenido. Hoy a las 7 vuelven los juegos del hambre en Minecraft. Los gameplays se subirán siempre a las 7, ¿vale? Os comenté que a las 7 y media... Bueno, pues a las 7, ¿vale? A las 6 el Melo Mare, a las 7 el gameplay. Ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Y hasta voy a seguir viendo a esta peña, a los Lannister y toda esta gente. ¿Vale? Venga, os quiero un huevo. ¡Choca! ¡Chau! ¡Chau! Venga, os quiero un huevo.